Un día llegó la oportunidad mediante un correo electrónico en donde me ofrecían este curso de productividad. Mi nombre es Andrés Felipe Ochoa, soy estudiante de productividad en CESDE. Veo en CESDE una institución que puede transformar vidas, veo en CESDE una institución que puede llegar a cumplir esos sueños de las personas que creen que todo está perdido. Soy proba viviente de ello, que a pesar de tener 38 años y tener otra profesión como guarda de seguridad, siempre desee cambiar mi rumbo. Tener esa oportunidad de estudiar, que en CESDE verdaderamente hay una gran oportunidad, que te guían, te indican, te muestran qué talento tienes, cómo lo puedes implementar y que de verdad es una institución que cambia personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!